Muy buenas gentes, es cual besa los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival the World para Playstation 4 Aquí estamos gente otra vez en Ark, connegado en el Palacio de Congresos de Cristal Y en el episodio de hoy gente vamos a tamear una criatura muy importante para las cuevas que nos puede ayudar muchísimo Hoy vamos a tamear un Megaterio Vale gente, como digo vamos a tamear hoy un Megaterio, una criatura muy muy interesante para las cuevas Porque suele haber bastantes insectos, suele haber bueno, insectos y murciélagos y todo esto que el juego los considera de una misma categoría Y el Megaterio tiene como un bufo que le da como más daño cuando los mata Bueno, es una criatura muy muy interesante para las cuevas El Megaterio es esta especie de os hormiguero que hemos visto bastantes veces Hay uno en Redwood muy cheto y suelen estar por la zona de la nieve Pero como digo vamos a intentar ir a Redwood porque aquella vez que fui a Redwood me llamó mucho la atención que estuviera uno allí Y si está por allí aquel que había de nivel 100 tamearemos ese También vamos a mirar un poquillo como van nuestras criaturas Estos dos Rexes se quieren muchísimo Son hermanos y están todos juntos ahí Siguen siendo bebés pero bueno No comen del comedero aún pero les he puesto un montón de carne Supongo que tendrán, espero que no se nos mueran Sobre todo este porque este es muy muy bueno Está cerca del comedero, en cuanto sea juvenil entiendo que comerá Si no, los voy a acercar más al comedero para cuando se hagan mayores Vale, ahí vienen Cuando sean grandes no sé cómo los voy a mover porque van a ser enormes Igual cuando volvemos de la misión ya son súper grandes Tenemos al dientes de sable que ya es bastante grandecito ¿Qué le pasa a aquel? Se ha quedado tontísimo, mirad Es como si no pudiera andar A ver ¿Qué te pasa tío? ¿Por qué estás ahí medio tonto? ¿Vienes? ¿Ahora? Amigo Ay la hostia que se ha quedado bugueado el pavo Mira vamos a hacer una cosa Cogemos la pokeball Y al carajo Oh no se puede Oh si se puede Hola Si se puede Hostia la carne claro Putada Vale Cógela Lo vamos a soltar ahí Pues interesante también la pokeball por si Quieres interrumpir el Para que no se te mueran y te quieres marchar Suéltalo ahí Suéltalo ahí Suéltalo ahí Perfecto aquí lo tenemos Vale pues funciona bastante guay eh Vale y ahora para el megaterio El megaterio requiere quible del morado Nos vamos a llevar quible morado Aquí tenemos 36 Me lo llevo todo Venga saco Si lo pierdo lo pierdo y me hago más Se está pudriendo la fruta toda esta que tengo aquí Pero bueno Vale gente pues voy a coger la ropa de frío Porque si está allí el megaterio aquel de nivel 100 en Redwood Bien y no lo vamos a necesitar Pero si no está Tendremos que irnos a la nieve Que es donde verdaderamente hacen spawn No se porque Como dije aquella vez que lo vi allí No se que hacía allí aquel megaterio la verdad Vale ya está Y ahora vamos a coger a Taka Y tiramos hacia allí Vale gente estoy llegando aquí a Redwood Me voy a poner en mi plataforma Este tío lleva ahí intentando salir del charco ese Pero un puto huevo de tiempo el Diplodocus ese Lo voy a Estoy por sacarlo de su miseria Pero no del charco eh De su miseria Vale mucho ojo con los tilacoleos Que ya sabemos que Bueno tenemos antecedentes eh Me gustaría también también un tilacoleo Pero Va a ser un spawn un poco difícil eh No se si usa el mismo quible que el megaterio Lo voy a mirar Porque si no nos hacemos un 2x1 Si veo uno eh Lo que pasa es que para tamear uno de nivel pequeño pues Pero bueno localizar uno no estaría mal Vale vamos a bajar con cuidado Y a ir mirando Llevo la pistola Mi super pistola ascendente Bien puesta La llevo en la mano No llevo la lanza Ni lanza ni hostias Vale Y vamos a ver si está por ahí el megaterio Es que era de nivel 100 eh Muy interesante Uno de nivel 100 No me jodas Aquí al lado de mi casa Como quien dice Cuidado al pasar cerca de los árboles Vale se ha hecho de noche Pero bueno He puesto el gamba full Si veis algún tilacoleo ahí agarrado Eso no sería un Que es eso O no me jodas Que es Ah un pesado de esos Un como se llama Esos que stunean No Que susto me dio tío Putas titanormias Ahora coño Es un cabrón de esos que stunea eh Un purlovia Míralo Que nivel eres 56 Tenemos megaterio aquí Que te pasa a ti bicho de mierda Odio a este bicho cabrón Purlovia a nivel 44 Hostia Trudones eh Trudones que se ponen bravísimos por la noche Están loquísimos estos bichos eh Vale estamos tranquis ya Donde está el No veo un huevo eh Está aquí Nivel 56 Vale pues nivel 56 está bien Pero claro Comparado con un nivel 100 Se ve muy poco aquí eh No sé si Me cago en la puta tío Con los putos trudones de los cojones Es moriros con esos ojos de diablos Madre que te parió tío Que pesado eres amigo No te ya cabrón No los veo eh Simplemente pego al aire Vale por aquí se ve un poco mejor Ojo con los tilacoleos Los trudones Y toda la fauna de aquí En estos árboles pequeñitos No hay tilacoleos O sea que Estamos tranquis Es que Prefiero el megaterio de nivel 100 No uno de 56 Una a ver el terror por ahí Que también son super agros Verás tú Mira Me voy a posar aquí un segundo Ya verás tú el ruido que hace este bicháculo Hola No te digo yo mira De un tundón te has llevado He matado a dos Ah si si una por detrás con la cola Con Vale Y hay otro allí Hay otro allí Nivel 20 Joder Puede ser que no esté la de nivel 100 Que putada Vale gente Estaba esperando pacientemente a que se hiciera de día Porque si no Es que no se ve No se ve un pijo eh Y lo que vamos a hacer va a ser Tamear a este Y luego nos vamos a la nieve A buscar otro Así vemos un par de biomas también Y los exploramos un poquillo Aunque no sé que biomas más peligrosos Si el redwood o O O la nieve Hay un oso aquí también Bueno hay dos Hay una pareja de osos Son de nivel muy bajo En algún momento les podría dar de hostias Estoy oyendo ya ruidos jodidos Me está persiguiendo algo Si 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 Ahí me está persiguiendo algo ¿Qué te pasa? Joder Pesado el pego maxtas ahora tío Madre mía Y yo A ver Le voy a pegar unos tiros Y lo voy a traer hacia la playa Porque es que este sitio Ahí lo que lo está Sorry Sé que te va a doler un poco Y te vas a enfadar Pero Es lo que hay ¿Sabes? A ver Vente para acá Fallé La puta Vale Ahora no fallé Se ha enfadado Eres muy rápido No te creas Ven bicho Ven Uy Me ha dado emoción Que no veo contigo delante Vale Se ha enfadado un poco Se ha enfadado un poco Le vamos a hacer la troleada mía Que es Me lo traigo aquí Lo hago cruzar nadando Lo bombardeo a flechazos Ah que no sé Que es bastante despistado Eres bastante despistadete También te digo Hay un pavo de esos Un pavo de esos Que son como un mono gigante Vente para acá Cuidado 41 Me ha quitado Pega duro este cabrón No es una broma el bicho Por eso digo que es bueno Nos llevamos por aquí Espero que no haya pirañas Y se lo merienden al gilipollón Viene ahí Pero nadando Todas las criaturas son bastante lentas Y le podemos hacer el troleo De ir de un lado para otro ¿Veis? Le voy a dar un tundón así Y me da tiempo a darle Yo creo que uno más Y otro Ahora mismo va a empezar a correr Como un cabrón Tres Ahí está Quieto Bicho Y entonces ahora le troleo Y voy para el otro lado Tengo miedo de que se me quede En cuanto empiece a huir Ya sí que podemos ir a por él Entonces Le voy a hacer así Tengo bala Sí Y aquí lo he hecho mucho mejor Que la otra vez Le vamos a meter la de la tuna Al pobre Si se da la vuelta Es que se quiere dormir Se está dando la vuelta Se está dando la vuelta Yo creo que con tres tiros más Ahora sí que no le voy a disparar más En el agua Porque ahora sí que me da miedo Que se quede dormido Entonces ahora vamos a ir hacia allá Venga que tú puedes bicho Venga que tú puedes Que te espero de este lado Mira que tontuno Que me voy a venir para aquí Va a huir hacia aquí Ay Dios mío Ya no hacen bichos Como los de antes Acércate anda Acércate Que no puedo dormirte ahí Yo creo que le quedarán Tres tiracos Ahí se muere Sí, sí Se está Hijo de puta Que cambio Vaya corte de rollo Que me hizo chaval No lo puedo dormir ahí No lo voy a dormir ahí Porque es arriesgarlo Lo que pasa es que me ve el cabrón Y se da cuenta Me encanta porque Solo se da cuenta Que tú estás ahí Cuando llega a la orilla El pobre Hola pobre No he visto si he sembrado macho Esto ¿Dónde estás? Hola bicho ¿Dónde está el cabrón? Houdini Pero no me trolesas Sí Bueno vamos a dejar Que llegue a tierra mejor Porque está como dando vueltas Ahora se ha dado cuenta Se ha dado cuenta del truco Le voy a dejar que llegue a tierra Y que huya hacia allí No quiero que se meta tampoco En la jungla Eso sí Pero tiene que estar muy Muy tocado de sueño Parece que no hay nada peligroso por allí Cuando hay un estego Y están tan tranquilos Es que todo está tranqui Pero si se mete en la jungla Mal rollo Porque ahí Nos podemos encontrar de todo Hasta un rex Vale ya está Está ahí Ahora no des la vuelta por tu puta madre No toques los huevos Míralo Que hostia se va a llevar en toda la cabeza ¿Se ha enfadado? Sí, sí Está que se duerme Ya está huyendo Le he dado ¿Dónde va? No te duermas ahí cabrón Ven aquí Maldito ¿Se ha dormido? ¿Dónde está? O es flash O se ha dormido ¿Dónde está tío? Está ahí No, no ¡Ah no, no! Que va para allá Míralo al cacho desgraciado Que huye para su hogar Que no, que no Que tú te vienes conmigo Que no te has enterado De la pesca a la media chaval Que de aquí no huyes Mira, ya va andando el tío Todo tranqui ahí A ver Ponte muy cerca No, no, no Taca ¿Estás en el suelo? Sí Hostia, le he dado aquello Le he dado aquello, tío Ven aquí Culo panda Quédate ahí Que no te vayas para el agua, mamón Hostia, se ha... Tameamos uno de estos Gente, se ha dormido de un tiro el bicho aquel, eh No, no, no Espérate Eso igual lo tameo Luego por las risas Pero ¿Dónde está el cacho desgraciado? Allí lo veo, allí lo veo Miradlo allí al fondo Es rápido, eh ¿No quieres pararte ya, coño? Que te quedes dormido, te digo No nos ataca ya ¡Uf! Eso era un micro raptor, eh Y no sé si lo tengo detrás No Se ha ido a joder con aquella peña Vale Quédate dormido ya Se ha quedado... ¡No! Será cabrón Es macho, eh Ahora sí, se ha quedado dormido Vale, vale, vale ¡Qué bueno, tío! Hemos dormido aquí el pobre... Aquella pobre cabra Así de... De manera indirecta De soslayo ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale Que es que está este tío Que está... Está este tío aquí, vale Pon comida Vale, voy a dividir el quible Y yo creo que con nueve Vas que te matas, ¿no, tío? Le voy a poner 50 quibles 50 narcóticos Vamos a ver qué pasa con aquí el bicho Es que es herbívoro Y voy a tardar mucho en tamearlo Pero me ha hecho gracia dormirlo, eh A ver, voy a ver un segundo ¡Mira todo el pobre aquí dormido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Nivel 12 Pon comida para domesticar ¿Y yo qué te doy a ti? Si te doy un quible de estos Te lo comes No sé si es su quible, eh Pero tengo curiosidad Igual no ha llegado la época de comer Sí, lleva 80 Debería haber comido ya, eh No creo que le guste esto Cuidado Eso que es un dimorfodón, ¿no? Sí ¿Y aquello? Bueno ¿Ha comido? No No le gusta, eh No le gusta el quible este Bueno, tío Sorry Pues no tengo nada que darte de comer No me voy a poner a coger vallas Ya te despertarás Con un poco de resaca Del dardazo Vale, este está guay Vamos a ver Si ha comido algo ¿Has comido? No ha comido un mojón No me he equivocado de quible, ¿no? Lleva más de 50 Allá abajo En la comida Tiene 5.400 Y va por 5.344 Megatario nivel 56 Macho En verdad que el de nivel 100 Era... Era la gloria, eh Pero bueno Este tameo nos sirve como para verlo Como escapa Que escapa bastante rápido Es difícil, eh Mira qué uñas tiene, chaval Es como una mezcla Entre un tericino Por las uñas que tiene Y un oso, ¿no? Parece algo así Oye, yo no me he equivocado De quible, ¿no? ¿Por qué no come? Lleva 70 ya abajo de comida Si a los 100 no come Es que está pasando algo raro Mira las patas, tío Es que es un oso hormiguero gigante Vuela un montón, eh ¡Eh! Ha comido, ha comido 32 4 quibles 3 más 3 más 3 más le hacen falta Vale, quítale el resto 3 más Y yo creo que no le va a hacer falta Narcóticos Se los voy a quitar A ver qué estadísticas tiene esto 2.000 de vida 130 daño cuerpo a cuerpo Que aumentará Seguramente ahora En cuanto se tame 7.83 de peso Mucho peso, ¿no? Si mis rexes tienen 710 Pero claro, los rexes tienen Como 6k de vida Come cuando la comida le llega A 85 Mira, por nada Bueno Habrá que esperar un ratito más entonces Vale, está a punto de tamearse ya, eh Ya he decidido el nombre Se va a llamar Ormit Dios hormiguero Ormi Ormit No sé Se me ha ocurrido así Y está chulo Creo que come ahora ya Ahí estamos Perfecto ¡Qué grandis! Chaval, no lo parece Ormit Pero sin H, eh Hormiga Pero bueno Solo fonéticamente Ormit Ormit Aceptar Perfecto Y ahora Silbar pasivo Silbar pasivo Y detener todos Es súper grande Míralo, tío Me saca 10 cabezas Mira para tu amo Qué cara buena persona, eh A ver cómo han quedado los stats Ha quedado nivel 83 244 de vida Y 2500 Perdón 2516 de vida Y 244 de ataque Vale Pues vente para la Pokéball, tío Vamos, Ormit Venga a tu casa Vamos a buscar ahora a Ormit Su novia Vale, gente Pues se ve que está complicado Tenemos aquí a dos Pero son ambos machos Y son de nivel muy bajo, eh Tenemos un montón de pingüinos Que tenemos que tamear pingüinos Porque Porque hay que tamear pingüinos Los pingüinos molan que te cagas Otro macho De nivel 64 Ya tengo un macho Y De nivel 64 No es nivel suficientemente grande Como para tentarme Para tamearlo No tienes novia, tú No tendrás una novia ¡Ay! Justo A ver, la novia Si es la novia, claro Joder, otro macho, tío ¿Pero qué pasa? Pero en 5 metros cuadrados 5 machos de estos ¿Qué pasa con las hembras? Otro macho Y mira lo que tenemos ahí, eh Vivir para ver Un cocodrilo en la nieve, chaval ¿Qué hará este pobre desgraciado aquí? Ah, mierda Me he quedado sin estamina Y no me he dado cuenta Vale Me da que lo vamos a ver Muy de frente al cocodrilo Porque va a venir en 0, A ver ¿Qué cojones hará un cocodrilo en la nieve? Un sarco hembra de nivel 56 Creo que la mía es de más nivel, eh ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, tío? No es que no te quiero matar Bueno, eres nivel 8 Eso te pasa por venir a A meterte con alguien Que te puede dar dos hostias Bueno, y matarte Dos, literales, eh Están cayendo pingüinos y lobos Están lloviendo lobos, tío Están lloviendo lobos La hostia ¿De dónde vendréis? ¿Qué vienes tú? No, hombre, no Si vas a morirte por tontuno, hombre ¿No ves que no me hace falta Ni escapar volando? ¡Uh! Va, 48 Era un matado Iba a decir Pues aún está aguantando las tortas Igual era bueno para tamear Pero no ¿Y el cocodrilo en la nieve? ¿Qué hace? No vengas Que te la llevas tú también, eh Ojo, es que macho Son unos Aquí todo el mundo quiere fiesta, eh ¿Qué te pasa a ti? Me cago en tú ¿Cómo te atreves? Yo que venía de buen rollo Mira, ha dado una vuelta ahí Ha usado la habilidad esa que tiene Vale Te has muerto por tontuno Eso es lo que te pasa ¿No me has dejado tu cosita? Ay, mira Y el Argentavis ese va a venir también a A buscar bronca Madre mía Que de mierda llevo encima Otro macho De nivel 76 Pues este está bien para tamear Pero Es que yo no quiero otro macho Allí hay otro, creo Lo que pasa es que hay un Yutiranus por ahí Hay una liada ahí parda Cuidado que el Yutiranus El Yutiranus nos vuelve loco al Argentavis, eh Y nos puede tirar Y como nos tira aquí en medio de toda esta salsa Estamos un poco en la cacota A ver de que nivel es el Yutti Porque el Yutti es una criatura muy interesante Para llevar a un jefe Tiene una habilidad que Que aumenta el 30% del daño de tus criaturas Cuando la usas O sea que Nivel 12 Que bajo Hay un Purlovi ahí ya Uff No me quiero ni acercar Ostras, que está el Yutti ahí Un delfín mirando al cielo Que la va a palmar Porque estos Mira, mira, mira Está todo hecho una mierda ya No saben No sé que le pasa a los delfines En este juego Que se quedan mirando ahí a la luna Y la acaban palmando Porque no comen, tío Son un poco idiotas Buah, vaya lío que hay ahí, eh Mira, 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 mira Les ha puesto eso Lo ha asustado Cuando tienen así El rollo ese lila Es que lo ha asustado Y raptors en la nieve Pero que hace una manada de raptors aquí Madre Madre del señor No me lo creo Que es otro macho Nivel 64 Pero que pasa Porque hay tantos machos Y no hay hembras No sé que está pasando Vale, gente Pues al final de la nieve Hemos encontrado Una hembra Hembra de nivel 60 Vale Ahora como montamos el rollo aquí Que hora es Buah, tío Se va a hacer de noche Que hay por aquí Tengo que limpiar la zona Y buah De estos pesados Que Reacciona, tío Estos aguantan un montón Con su mierda habilidad de curarse Aguantan muchísimo Pero bueno Igualmente No son rival para Taka En cuanto deje de tener eso rojo Se muere Tú también Por tontuno Muérete ya Vale Vale Está ahí la megateria ¿Qué hay allí? Una cabra y tal Estamos tranquis A ver Hazme un poco de espacio No quiero alejarme mucho de Taka Voy a intentar Esta zona Oh, es que me estoy cagando de frío Tú, vale Se ha enterado, eh Sabe que he sido yo ¿Viene? ¿Viene? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Estoy enfadada Tranqui No seas mala No seas mala No te ofusques Vale ¿Hacia dónde te atraigo Para reventarte a gusto? Por aquí Se la ha pasado el mosqueo ya, eh Joder Es que tengo muy poca visibilidad Me estoy No me gusta nada este sitio, eh Tengo poquísima visibilidad Me puede atacar algo en nada No me va a dar ni para pegarle un tiro aquí No se ha enterado, eh Ah, sí, sí, se ha enterado Le he dado dos Quieta Mala bicha ¿Qué hay por aquí? Vale Perfecto Mira, pues este encantilado No me viene nada mal, eh Porque ella no creo que sea tan lista ¿Qué hay por aquí? Nada Está ahí, eh Está ahí la muy tontuna ¿Te quedas abajo? Lo que pasa es que no tengo visibilidad Yo tampoco para darle Con lo cual Lo he comido por lo servido Me estoy muriendo de frío, eh ¿Qué? Tío, tío, tío No empujes Hostia, hostia, hostia Un carno, un carno Joder, puta Me va a llover el carno ese En cualquier momento, eh Vale Vamos a tomar distancia otra vez Y la voy a traer hacia el otro lado Ven aquí Tumba Vaya tundón Tarda en reaccionar, eh Pero cuando reacciona Rápida, luego Vale, vale Mientras le pegs a Taka Y no a mí Taka está muy cheta Miras desde aquí arriba O algo así Si me pongo aquí ¿Qué hace? Uy, mira tú Mira tú Que hemos descubierto aquí No te caigas Por tu vida, negado ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí Y no sabe subir Estás muy jodida, eh Estás muy jodida Lo que pasa es que yo ahí No sé si me podré poner No viene nada, ¿no? Vale ¿Te quedas quedado ahí? No me digas que eres tan tontuna Pues mira que tu Tu futuro marido Uy, se ha quedado bugueada, eh No sé yo si me podré poner ahí Sí, sí, es buena idea ¿Se marcha? Lo está intentando Pero no es capaz Se ha quedado bugueadísima Te vas a dormir, amiga No sé si esta criatura Tiene bono en la cabeza Pero se va a quedar dormida ya Mira, mira, mira Mira, mira Ay, ay Ay, que salgo No puede, la pobre Se ha quedado dormida, eh Se ha quedado dormida No, está en el agua No estoy seguro, eh Ven, taca Y ahora yo como me pongo con taca, eh Vaya, sí te lo que has elegido, hija mía ¿Te has puesto, taca? No, no Mierda Estamos en el agua, ¿no? Oh, tío Se me va a morir Está en el agua Y me voy a congelar el culo Que es lo peor ¿Qué haces? ¿Qué haces? What? Que no veo nada aquí, tú ¿Te vas a morir? Pon comida para domesticar Y se hace de noche La temperatura va a bajar de manera ¿Qué pasa? No veo un pijo Espérate, un segundo Voy a subir el gamma Vale Sígueme, taca Vale ¿Vienes? Estamos arriba Mierda, tío Bueno, da igual Me está siguiendo Vale ¿Le está bajando la vida a esto? No lo tengo claro No le está bajando la vida Pero yo creo que se morirá, ¿eh? Porque La última vez me pasó con un Con un espino Y se acaban muriendo, ¿eh? Yo me piro de aquí No quiero estar aquí ¿Me deja salir? Ay, la hostia Maravilloso Vale, ya está Me salgo por aquí Taca me está siguiendo Y la voy a ir Ven aquí, ven aquí Ven aquí, te digo, taca Vale Estamos bien aquí Bah No lo tenía que haber tameado ahí Y me lo imaginaba Que no era buena idea Pero ¡Ostras! Que me voy a morir, tú No, 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 no Me tengo que marchar de aquí, ¿eh? O hacer una hoguera A ver, vamos a coger Uf Hago una hoguera A ver, un segundo Voy a intentar hacerme una hoguera Ya Piedra Y madera, por favor Vale ¿Qué haces? Ah, vale Taca me está siguiendo, claro No te mueras Vale Y ahora hacemos No, no, ¿por qué bebo? Eh, hoguera, 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 hoguera Fabricar ¿Cómo va bajando? Bueno, voy más o menos bien Ponlo ahí Venga, tío Ábrelo La madera ¿Dónde está? 72 Encender ¿Hola? ¿Hola? Me sigue bajando, tío Que tengo fuego ahí Pues estamos un poco jodidos, eh Si no funciona esto Llevo la armadura de pelaje No sé qué más quiere el juego No sé si marcharme un rato Ahí atacarle no le va a atacar nadie Pero La veo muerta, eh No lo veo nada claro Hostia, que me estoy cagando Vale, vale, vale Me piro, gente Me piro, me piro Me voy ahí a esa zona Que está cerquita Estamos cerquita del otro lado Debería En un segundo Debería estar bien ya Si me aposo ahí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Hola Cubito de hielo Hola Cubito de hielo Ya está Vale Madre mía Pues Voy recuperando vida aquí Voy comiendo carne Que me curo ¿Me curo? Bueno, no me curo Porque tiene un cooldown La carne con lo que te curas Y vamos mirando Si se muere, pues Se murió Vale, he recuperado bastante vida Vamos a ver Qué tal va esto ahora Me voy a acercar A ver si la veo Intentaré no bajarme de taca, eh Era por aquí, ¿no? Buah Salí tan disparado Que ni me fijé No, más al medio Quizás por aquí Buena cagada, negado Sí, era ahí porque está la hoguera Tiene pinta de que sigue viva No sé cómo Se ha movido Ha comido Tiene pinta de que está viva No sé cómo Pero que está viva Es que además La armadura de pelaje Protege contra el frío Pero una vez se moja Pues pierde muchísimo su efectividad A ver Un segundo Dale así Sí, está viva Está viva Pero se está tameando Ay, con el mierda periscopio este No veo la barra, tío A ver si se hace de día Y sube la temperatura un poco Es que estamos a menos 9 grados Por lo menos ya no hay tormenta A ver si aquí me recupero Vale, me voy a meter solo por verlo Es que no debería porque Se va a cagar de frío Domesticando 62% 62% Vale, vamos bien Ahora lo ataca Vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Vale, 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 vale Vamos bien, eh Vamos bien Vale, está al 93% 0.8 Le falta Una vez comer Ok, pues la tenemos Se va a llamar Lula No sé por qué Pero se me ha ocurrido Lula Porque le iba a poner Armit Pero Ormit y Armit Es un poco difícil Ven Lula Ven Te lo dice tu amo Pero serás papanatas No eres capaz Vale, la voy a meter para adentro Con la pokeball Porque yo creo que está un poco bugueada Si, veis No es capaz de moverse Venga 89, eh Atacando está Hola Vale, ya está You froze Lula Perfecto Pues ya tenemos nuestra parejita Voy a apagar esto Lo voy a demoler Me voy a llevar todo Y nos vamos para casa Hostia Hostia, 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 hostia Mierda, 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 mierda Cuidado que este grita y me lo Mierda, 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 mierda Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Madre mía Todo por ir a coger un bicho de esos que dan perlas Un trilobite Madre mía El maldito Yutiranus Vale, vale, vale Relájate, relájate Taca Que ya está, ya está, ya está, ya está Madre Casi le doy emoción al final Vale, vale, vale Ahora, venga Madre mía El Yutiranus Míralo ahí abajo El cabrón Vale, ya paso de coger De farmear Trilobites y mierdas Madre mía Gente, hemos llegado al hogar Mirad la liada que hay aquí Estos son súper grandes Ya Sí señor Y mira Estos quieren pasear Vale Esos que quieren el imprint Pero bueno En principio No me interesa imprintarlos Porque no son dinos definitivos Y comida tienen de sobra Tengo que moverlos de aquí Ah, mirad Ya este ya es adulto Es adulto ya Sí señor El dientes de sable Es adulto ya Vale, gente Tengo una montura ya De megaterio Pero vamos a craftearnos la otra Para ver cómo es Vale, aquí está Es en nivel 52 Requiere 24 puntos de engrama Y Materiales son 100 de cemento 130 de fibra 55 lingotes Y 325 de piel Y vamos allá Montura de megaterio Ahí lo tengo todo Vale, gente He sacado primero a A Lula Y luego a Ormit Y el pobre Ormit Ha quedado inconsciente Con la enfermedad esta de mierda Ni me había dado cuenta Vale Pues le va a tocar a Lula Vamos a probar a Lula El pobre Ormit Se va a quedar ahí Vamos a ver cómo es Mirad esto, chaval Madre mía Hace algo A ver Pego un tundón así Con el R2 Y con el L2 Con el L2 ¿Muerdo? Sí, muerdo Y con el R3 No hace nada Vale Pues es Una torta Y Una mordida Es lo que hace Básicamente Pero está guapo, eh Creo que esto es muy bueno Para las cuevas Y pega bastante duro El bicho este Todo hay que decirlo Ok, gente Pues con este plano espectacular Del pobre Ormit Ahí dormido Lo dejamos Ha sido un episodio Capitulazo Divertidísimo Ha sido guapísimo Tamearlos, la verdad Pero bueno Como digo Lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y una vez más Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Chao